Hola que tal amigos de Mundo Inmobiliario, como siempre saludándolos, bienvenidos sean ustedes a este zoom canal Hoy me encuentro en Zacualpan, Morelos y les vengo a mostrar una casa con dos mil veinte metros de terreno Me han pedido casas grandes y se me hace muy bien el precio Zacualpan es un pueblo la verdad muy tranquilo, estamos a 45 minutos de lo que es el centro de Cuautla Así es que los voy a invitar a pasar a lo que puede ser su nueva propiedad Miren el terreno empieza desde acá, la verdad es que es un camino de 5 metros Es muy largo, contemplan los dos mil veinte metros de terreno, es más o menos así como va el camino Y llega hasta el árbol, vamos a adelantarnos para que este vídeo no sea tan largo y les pueda yo mostrar Esta casa que la verdad es que se me hace muy especial porque es una casa entre rústica, entre mexicana Dieron un concepto como de hacienda, así es que vamos a adelantarnos Miren ese es el camino por el que veníamos, aquí que es parte de los dos mil veinte metros Y acá se empieza a anchar Espero que vean esto, tiene unos árboles majestuosos Y también importante mencionarles, esta casa aparte de que ya hay tomas de agua Que no la han metido a la casa, es importante mencionarles que cuenta con pozo de agua Me comentan que a la hora de prenderla dura 40 minutos aproximadamente Lo que pueden estar abasteciendo el agua diario También comentarles que es agua dulce, es una vena que viene de lo que es el volcán Así es que si esto no les convence amigos, yo no sé que más los puedo convencer Pero la propiedad cuenta con pozo de agua Y son dos mil veinte metros de terreno Todo esto que están viendo ustedes es parte de lo que es la casa, lo que es la propiedad Aquí cuenta con escrituras privadas, no es ejidal, tampoco es escritura pública, son escrituras privadas ¿Cuál es la ventaja? Les explico un poco de la escritura privada Es que ustedes sin necesidad de que entre INSUS, que antes era Corea Ya pueden ustedes elevarlo a escritura pública Y quiero que vean, todo esto es parte de la propiedad La verdad es que está enorme Y vean estos árboles majestuosos La verdad es que la casa me llamó mucho la atención Porque cuando vi las fotos Dije, oye se ve muy como una casa, si fuera una casa antigua Pero la verdad es que me comenta el propietario Que en sí así es el concepto Quiero que vean, miren Parecen casas de las del porfiriato Así se me imaginan, ¿no? Las casas o también muy rústicas Miren, esta parte es parte de lo que es el terreno de la casa Como les comento, la verdad es que está muy amplio el terreno 2020 metros por 170 metros de construcción La casa es totalmente en tabique Así es que independientemente de los árboles La verdad es que está muy, pero muy fresca la casa Ahorita que entré, que di el recorrido La verdad es que la casa está muy, muy fresca Como les comento Independientemente de los árboles que tenemos acá De la vegetación, quiero que vean Mucha vegetación, la verdad Independientemente de eso, está hecha de tabique Y quiero que vean, es lo que yo les decía Así es el concepto que quisieron manejar acá Y me llamó mucho la atención Así es que los invito a pasar a lo que puede ser su nuevo hogar Miren, como les comento Me dice el propietario que es estilo clásico Así es que arquitectos que nos están viendo Díganme, ¿cómo se llama este estilo? Porque la verdad, yo honestamente lo desconozco Pero se me hace muy atractivo el concepto Como les comento, todo clásico Aquí tenemos lo que es la cocina Miren, viene hasta con el La madera para hacer los tacos La verdad es que está muy atractivo Y el reloj como suena Un estilo clásico, me comentan Yo la verdad veo un estilo rústico Pero como les digo, déjenos en los comentarios Cómo se llama este estilo Y les comento que el estilo así lo quisieron Porque si se dan cuenta, miren La luz, ahí donde está la luz Va ya cableado por dentro, miren Ya va por dentro Entonces, quiero que vean, miren Aquí hay un apagador Y ya va por dentro Y esto es adobe No adobo Porque se nos va a antojar Es adobe El adobe, la verdad es que Es un material de hace años Que antes estaba muy económico Déjenles cuento Pero ya ahorita La verdad es que ya está caro el adobe Y miren El estilo Me dicen Como les comento Clásico Aquí abajo les debe estar apareciendo El número telefónico De nuestros asesores Inmobiliarios Para que ustedes Puedan agendar su cita El día que gusten Y me digan Arturo, quiero ir a ver la casa Esa casa con el estilo Clásico Mexicano Así es como vamos a identificar Esta casa Como Casa clásica En Sacualpan Estamos en Sacualpan Morelos Para los que no ubican Sacualpan Estamos A 45 minutos Aproximadamente De lo que es el centro De Cuautla Y también estamos Muy cerca De Temuac Temuac Es la tierra De los dulces Los invito a que vengan Porque Hay mucho dulce Típico ahí Hacen Las alegrías Y todo eso Ya estamos dando El comercial Y proseguimos Con el recorrido Aquí abajo Tenemos Ya vimos la cocina Ahí ese Cuarto que vimos ahí Lo ocupan como para Taller Pero la verdad es que Fácil puede ser una recámara Aquí Tenemos Lo que es Medio baño El estilo de la puerta Miren Me encantó La verdad es que Si quieren una casa de campo Esta está ideal La verdad Tenemos medio baño Y miren Con su ovalín Globalín Muy moderno Por cierto Pero El estilo Es muy clásico Amigos Déjenos en los comentarios Que tal está pareciendo Este recorrido Coméntenos Compartan Muchos amigos De Estados Unidos Es más Es más No sé por qué Pero tengo amigos Estranjeros Y les encanta Este estilo Este estilo De casas ¿Por qué les encanta Más a ellos Que a nosotros? No sé Pero les llama Mucho Mucho la atención Los extranjeros Este tipo De construcciones Así es que Compartan Compartan Regálenos Un like Si les está agradando El recorrido También aquí abajo Les debe estar apareciendo Nuestras redes sociales Para que ustedes Puedan seguirnos En nuestras Diferentes Plataformas Aquí tendríamos Lo que es La sala O un recibidor Y quiero que Ustedes aprecien Les digo La casa es muy Muy fresca La verdad Esa es una de las cosas Que a mí me gustó mucho Que es muy fresca Y de este lado Tendríamos Lo que es Un patio O un jardín La verdad es que Está totalmente Descubierto Y acá ustedes Si quisieran poner Una cancelería Pues también Sería muy válido Pero Esto También le da Mucha Mucha tranquilidad Miren Tiene su fuentecita De este lado Y el sonido Del agüita Y estar acá Con estos Majestuosos Árboles La verdad es que Da una tranquilidad Y una paz Muy Muy positiva Como para estar acá Con el Con la lectura La verdad es que Me agradó mucho Este espacio Quiero que Me agradó mucho Este espacio Para que ustedes Estén aquí Leyendo un libro Tomándose un café Está muy agradable Muy fresco Nuevamente Aquí abajo Los números telefónicos De nuestros Asesores inmobiliarios Para que ustedes Puedan venir Y agendar La cita Me digan Arturo quiero ver La casa de Sacualpa Y también La verdad es que El precio Se me hizo Muy atractivo Así es que no se vayan Porque Ahorita vamos A darles El precio Así es que vamos a subir Para ver que es lo que Encontramos Aquí arriba Miren estos Ventanales Se ven Muy Muy bien Aquí arriba Tenemos un Tapanco Miren Es una sala Y sería una Recámara El estilazo Que tiene Y aquí tenemos El baño Completo Miren Como les comento La idea Fue Que esto Fuera Un concepto Clásico A mí se me Imagina Las casas De antes Las Las haciendas Las ventanas Miren Les digo Que el concepto Es así A una Que el concepto Se manejó De esa forma Quiero que ustedes Aprecien Y de este lado Tendríamos Lo que es La terraza Tiene dos Terrazas La verdad Es que está Muy agradable Miren Está precioso Esto La verdad No sé A ustedes Qué tal Les esté Pareciendo El recorrido Pero a mí Me agradó Porque está Muy fresco Me gustaría Que ustedes Estuvieran acá Miren Vamos a pasar A la otra Terraza Siguiendo Este puentecito Se ve Muy Muy cuqui La verdad Está precioso Me encantó Miren Me siento Como chamaquito En este tapango Y vamos a pasar No, no, no Me gustaría Que ustedes Estén acá Por la frescura Que se siente De toda esta vegetación Disculpenme Que se me calque Pero es algo Que ustedes Tienen que venir a ver Casa en Tacual Pancón 2012 De terreno Y 170 Venga Uno de esos Dos Arturo Va Que se pasa Por así Dime servicio Porque en casa Dime servicio Porque se te hace La verdad Es que Miren En 2020 De terreno En esta zona Me recomiendan Estar 600 pesos De 2020 De puro terreno Con Un Niguero 67 Y 26 M Entonces Es muy económico Más Que tot Em Más Con Más Y Más Ahora hay gente que me va a decir, no es que está vieja la casa, no, les repito, así es el estilo de esta casa, es un clásico, se hizo el concepto como de una hacienda, y ustedes la pueden mejorar en 2020 a 860 años, en 2016, así es que esta casa va a funcionar en 2020 a 860 años, 1.600.000 de terreno y 400.000 pesos estarían pagando por la construcción, díganme ustedes en los comentarios si es un remate o no es un remate, así es que amigos, esto es lo que les vine a mostrar el día de hoy, recuerden que el mejor momento para invertir es el día de hoy, se despide de ustedes su amigo y asesor inmobiliario Arturo MT, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.